¿Qué nos sucede, vida que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo ello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nadie. ¿Qué nos sucede, vida que últimamente ya discutimos con pequeños deseos? ¿Qué nos sucede, vida que últimamente ya le dio sabor a nadie? ¿Qué nos sucede, vida que últimamente ya le dio sabor a nadie? ¿Qué nos sucede, vida que últimamente ya nos discutimos con pequeños deseos? ¿Qué nos sucede, vida que últimamente ya nos discutimos con pequeños deseos? Pequeño es el cielo, y hasta ayer nos quejaba con la luna, luna de Dios, amor ¡Hala! ¡Hala!